Las fiestas de Sembrina traen consigo un aumento en el consumo de las bebidas, sobre todo del alcohol, sobre todo el cigarro, que son las dos drogas más consumidas en el mundo, y bueno, en nuestro Durango pues no es la excepción. En este sentido, pues aumentan también muchísimo los accidentes derivados de la combinación del uso y el abuso del alcohol con los vehículos automotor, y que desafortunadamente, hoy por hoy en Durango, representan la primera causa de muerte en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, y representan también la tercera causa de muerte ya en los duranguenses, este tipo de homicidios involuntarios, podría decirse, en conjunto, como lo habían mencionado, con los suicidios y con los asesinatos. Nosotros tenemos una, primero que nada, una campaña de concientización, que se está dando en cada uno de los municipios, con todos los que son los consejos municipales contra las adicciones, que dependen directamente del Consejo Estatal contra las Adicciones, y en el cual cada municipio emprende con la rectoría de la Secretaría de Salud, proyectos con recursos de cada una de las dependencias que se dieran a estos consejos, para, sobre todo, primero que nada, disminuir en base a la prevención y a la promoción de no combinar precisamente el alcohol con el volante. Pero también es muy importante que cada uno de los municipios en donde se presentan más, que eso es Durango, Gómez, Lerdo, los consejos municipales, ahí tienen una gran participación lo que es precisamente el área de protección ciudadana, y que de esta manera la subdirección precisamente de tránsito y de vialidad se les han dotado en estas ciudades de alcoholímetros.